... Ahí está, ya sí, es al número 86 con Imanol Garde y Héctor Y tras esos primeros primeros campeón comenzamos con el tiempo de los 3 minutos ¡Tiempo! ¡Va Imanol! ¡Va Imanol! ¡Ven a Chile! ¡Ven a Chile! ¡Ven a Chile! ¡Chile! ¡Ven a Chile! ¡Aplausos! ¡Vingo! ¡Ale! Pisa. Dale, venga. ¡Despacio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga, gol! Dale ¡Despacio! ¡Dama! ¡Buena! Quedan 15 segundos ¡Corre! ¡Venga! ¡Áltimo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez.